Hola, sean bienvenidos a Oli's Kitchen El día de ahora les traigo otro video nuevo Ojalá que les guste Y vamos a hacer el día de ahora Tacos gourmet Y esos tacos Están hechos de camarón, tocino Y queso Y le voy a poner también cebolla, cilantro Y aguacate que es al final Y pues aquí tenemos nuestras tortillas de maíz Y bueno, ojalá que les guste nuestro video Muchísimas gracias A las personas que se han inscrito ya Y que están apoyando a Oli's Kitchen Muchas gracias, se los agradezco bastante Y bueno, lo que voy a hacer para empezar Es a dorar nuestros camarones Ok, bueno, le vamos a poner aceite Y le voy a poner un poquito de mantequilla Para que agarre otro saborcito Diferente el camarón Miren, voy a poner esto de mantequilla Ok, miren, ya los voy a poner aquí Y aquí le vamos a poner Le vamos a poner salecita Pimienta, ajo Nada más Y aquí le vamos a poner Ok, entonces los dejamos así Hasta esperar a que doren poquito Y luego ya les enseño el resto Ok, miren, entonces ahora voy a seguir con el tocino Lo voy a picar en cuadritos pequeños Y para ponerlo a dorar Ok, miren, entonces ahora Esta mitad de cebolla la voy a picar en cuadritos Y esta se la vamos a poner al camarón Pero cuando ya haya dorado Casi al final Porque no la queremos muy muy cocida Ok, miren, entonces ahora Aquí en esta cacerolita voy a dolar el tocino Que voy a necesitar para nuestros tacos Ok, aquí lo dejamos Ok, bueno, entonces ahora voy a picar el tocino El, perdón El Silando Y bueno, ojalá que les guste nuestra Nuestra idea de tacos gourmet Que sea de su agrado Hágalo Si le gustó No se le olvide poner like Comparta Ok, miren, como los camarotitos ya resecaron Y ya están empezando a dorar Ahora sí le voy a poner la cebolla Y el cilantro Y lo dejamos nada más un ratito Que se casone un poquito la cebolla Ok, miren, entonces ahora sí le vamos a poner El cilantro Pero porque ya casi le voy a apagar Ok, miren, ahora sí le apago Porque ya está El cilantro no quiero que se me haga de tiro así O chorido Así recogido Entonces miren, ahora sí ya están nuestros camarotitos Ahora sí le voy a apagar Ok, miren, entonces ahora Le voy a mostrar una salsita Que voy a preparar Para acompañar nuestros tacos Y para eso voy a usar Mayonesa Este, miren, yo voy a usar salsa valentina Si tiene tapatío Y le gusta un poquito más glucosa Ponganle tapatío Vamos a poner unas gotitas de limón Mira, así es como nos quedó la salsita que hice Para nuestros tacos Entonces ya está listo Ok, miren, entonces ahora ya vamos a formar nuestro taco Y lo que voy a hacer primero Va a ser calentar la tortilla de un lado Más bien de este lado Y ahorita lo volteo y le voy a poner quesito ahí Así lo dejamos Que se me pegue un poquito a la tortilla de abajo Y ahorita la voy a voltear Ok, bueno, entonces miren Ya voy a voltear nuestro taco Entonces así lo voy a dejar Así que el quesito se nos quede bien, bien café Ok, vamos a ver cómo está nuestro quesito Perfecto Ok, entonces lo voy a poner en la En el platito Miren, entonces ya lo voy a poner en el platito Así lo dejamos Aquí le vamos a poner nuestros camarones Así Entonces ya me lo llevo para acá Otro ladito Para terminar con él el resto Miren, entonces a esto Le vamos a poner esta salsita que preparé Una pasadita Así Le vamos a poner un poquito tocino Disculpe que lo agarre con las manos La traigo limpia Así Nomás poquito Es poquito tocino Y el toque final Es La jita de aguacate Ok, miren Entonces Este es Fue como nos quedó nuestro taco gourmet Se lo recomiendo Hágalo Está delicioso Y bueno Ojalá que le haya gustado nuestro video Por favor Suscríbase Comparta Y nos vemos en el próximo Que tenga muy bonito día Y vamos a probar Mire que rico Entonces bueno Nos vemos en el próximo video Que tenga muy bonito día Y que Dios le bendiga